no caminarla para allá para que hay un lucero que se mata ahí a ver si hay un lucero que se mata ¡Suscríbete! 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 A ver Mayito, ¿qué opinas para tus amigos allá de Cuba? Me parece que tiene una tremenda crianza de caballos puros. ¿Qué diferencia hay? Hay que ver la agua que ha habido de Cuba. Práximamente es que son los criollos. No hay que verla porque se ha degenerado la raza. Antes había muchos puertos de millas. Pero cuando yo encuentro con la reducción de la raza se ha hecho un poquito. No se ha abandonado la degeneración de raza y eso. Es una yegua de más de 20 años. Los huesos del potrillo. La musculatura de él es muy diferente a todos los demás animales. Patas largas, atrás. El hueso grueso. El grueso, muy bien. Estaba muy bueno. Llévatela troteando para allá a ver si trotea. No se hagan la ruptura, ni con él, ni con ellos. Porque la creación no se hagan. No se tiene. Hueso grueso. Pyszares en el pie de cuello. ¡Talanna! No se hagan la ruptura. No se hagan la ruptura. Número. No se hagan la ruptura. La ruptura Gracias por ver el video.